La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Gobierno Municipal de Tixla, ya conoce que el próximo 31 de octubre se realizará la tradicional entrega de los arcos al barrio del Campo Santo, con motivo de la festividad de los fieles difuntos y la exposición binacional de artesanías México-Perú Manos Mágicas. El alcalde de Tixla, Moisés Antonio González Cabañas, explicó que la tradición de la entrega de arcos es una fiesta colorida, llena de misticismo. Todo se realiza en la calle Igualdad, en el barrio del Campo Santo, de ese municipio, la última morada de todos. Es un festejo, es una festividad que los barrios tradicionales del municipio de Tixla, pues en honor al Día de Muertos, acompañan al barrio del Campo Santo. Y para esto, pues cada barrio les lleva un arco de ofrenda a la calle Igualdad, que por esa simple y sencilla razón se llama Igualdad, porque por esa calle todos somos iguales. El primero de noviembre habrá una exposición y muestra artesanal México-Perú. Jesús Tiradona Lente, las ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.